¡Luis Pantera Neri! ¡Luis Pantera! 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 El problema no es en la pizarra a Villanueva Sino que viene después cuando lo empieza a conectar A la izquierda, sí con la derecha, va porque nos vamos pronto Pero en vueltas en ella ganando la otra Ahí lo contigo, pero lastigó ahí por todo Se está borrando aquí, entre los últimos Parece que se puede ganar la intervención Lastigando a 10 y sin 10 a mi Tengo la mano ya definitiva Otra vez lastigando con la izquierda y con la derecha No lo vamos a bandear Me queda pocos segundos Se va a derrubar No, 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 no No, 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 no No, 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 no